Vuelve a sonar el despertador para Philae, el módulo de aterrizaje que se posó en el cometa 67P Churyumov-Kiramisenko. Los científicos que la monitorizan quieren aprovechar la trayectoria del cometa que se acerca al Sol, a una distancia equivalente a la de Marte, para tratar de recoger los valiosos datos que les pueda proporcionar. Este pequeño artefacto de apenas un metro cúbico de volumen se controla desde Alemania. Rosetta vuela aproximadamente a 200 kilómetros sobre el cometa. Empezará a enviar señales para tratar de conectar con Philae y si ésta se conecta porque tiene suficiente energía solar en las baterías y responde, entonces estableceremos un enlace y solamente entonces sabremos si Philae sigue viva. Los científicos están preparando cualquier eventualidad que pueda suceder durante la conexión. No quieren que nada les pille desprevenidos. Como anticipábamos, la situación en la que la batería secundaria no podía mantener la actividad, tenemos que confiar en la energía solar solamente. Estamos buscando mediciones autónomas, por ejemplo, la del campo magnético, tomar imágenes alrededor de Philae, hacer mediciones térmicas, por ejemplo, medidas rápidas que nos den más información. La sonda Rosetta hizo historia al colocarse en enero de 2014 alrededor del cometa y Philae la hizo de nuevo al conseguir posarse en el mismo el pasado noviembre.